¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Así es, porque esta mañana declaró Pablo Ventura, este joven de 21 años, que quedó envuelto en este crimen que ocurrió el sábado a la madrugada. Aquí estamos junto a José María, su padre, que primero, bueno, le agradecemos, José María, este tiempo aquí en la puerta de la Fiscalía. Le queremos consultar, bueno, primero, ¿cómo es que llega su hijo a quedar involucrado en esta causa? Te explico. ¿Cómo queda involucrado todavía la verdad no lo tenemos muy claro? Es una realidad. Porque hay muchas versiones dando vuelta. Hay versiones que alguno de los chicos lo nombró a mi pibe. Después se habla también de una zapatilla con manchas de sangre de mi hijo acá. O sea, las versiones son variadas. O sea, todo el tiempo estoy escuchando ocho versiones por día. La verdad que no sé. Sinceramente no sé qué fue lo que pasó. Su hijo declaró y además ustedes aportaron elementos de prueba, ¿no? Que podrían de alguna forma demostrar que él no se encontraba aquí en Villa Gesell. Claro, correcto. Trajimos a los chicos que estuvieron con él hasta las cuatro menos cuarto de la mañana. Trajimos a una doctora que su hija también es amigo de mi hijo y en el cual vino a testificar que mi hijo estuvo con ella y con su hija en el departamento también a las cuatro. Después una vecina en forma espontánea, porque de eso no sabía nada. Yo recién ayer a la tarde me enteré. Fue a mi casa en Zárate y dijo que si servía que lleve a testiguar. Realmente que lo vio a Pablo porque entraron juntos. Ahí está mi casa y dos casas por medio y luego está la casa de ella. Y entraron juntos el auto. Se encontraron de casualidad y fue chau Laura, chau Pablo. Y obviamente le dijimos que sí, que venga a testificar. Ahí aportamos también las dos horas y pico de grabación en donde estuvimos nosotros con mi esposa, mi hijo y yo, Pablo y yo. Estuvimos en un conocido restaurante de la costarina de Zárate, en donde llegamos a las 9 y 10, 9 y cuarto y nos retiramos casi a las 11 de anoche. Hay más testigos que quieren venir, pero realmente no sabemos si hace falta. Inclusive pusimos a disposición de la justicia casi a las 11 de anoche. Hay más testigos que quieren venir, pero realmente no sabemos si hace falta. Inclusive pusimos a disposición de la justicia al celular de Pablo para que se desbloqueado, para que se perite. Si ese celular estuvo por Villa Gesell, o sea, más pruebas ya, no sé, si hacen falta, la buscaremos. José María, buenas tardes. Viviana Valles lo saluda, ¿cómo le va? Lo estaba escuchando atentamente. O sea que ustedes tienen muchas maneras muy fáciles de probar que su hijo ni siquiera estuvo en Villa Gesell la noche en la que matan a Fernando, o la madrugada. Tal cual, tal cual, incluido, inclusive es la versión que se largó también en un principio a que yo lo vine a buscar a Gesell y me iba a llevar a afuera, a otro país. Claro. Lo cierto es que yo hoy tendría que estar en Uruguay. Yo hace dos meses contraté en Uruguay un hotel para disfrutar de mis vacaciones, en familia durante 11 días y hoy me encuentro en esta situación. Y entonces porque nace o surge el nombre de su hijo, o sea, los 10 rugby detenidos claramente tienen intención de, no sabemos por qué, quizás una estrategia entre ellos o un pacto entre ellos de culpar a una persona que ni siquiera estuvo en el lugar donde mataron a Fernando. Exactamente, es que tampoco lo entendemos nosotros porque te das cuenta que entregando todo esto es muy fácil de demostrar. Y la verdad es que sí. Mi hijo no aparece en ninguna cámara acá, ninguna cámara en todo Villa Gesell, ni días anteriores. ¿Él juega a rugby con estos chicos detenidos o es amigo por otro medio? No. No es jugador de rugby del club de Zárate. No, 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 mi hijo no es jugador de rugby, mi hijo es remero en otro club de Zárate. Y en relación con ellos no tiene absolutamente ninguna. No son amigos, no tienen los mismos grupos, no salen juntos, no tienen los teléfonos, no, absolutamente nada, no hay relación. Entonces no se entiende, no se termina de entender por qué sale el nombre de su hijo. Qué difícil. Bueno, yo te explico. Yo, hoy unos amigos de mí, un amigo de Pablo, hay mucha pica entre los rugby de Zárate y los remeros del club náutico. Una de las cosas es que un amigo de Pablo me dijo, el día de ayer en realidad, que Pablo había tenido un incidente, no me dijo si grave o no, hace un tiempo atrás, con dos de ellos. Pablo es un pibe muy reservado y la verdad que no me ha contado nada. No le dijo nada. Sinceramente, no, no, absolutamente nada. ¿José María? Y yo ahora también quería charlarlo con él, pero obviamente que le está incomunicado, ¿no es cierto? Eso es lo que le quería preguntar. Todavía no pudo hablar con su hijo porque está incomunicado. No, no. Su abogado, que obviamente sí pudo estar con él. ¿Qué le contó cómo está Pablo? Mirá, me dijo que está realmente, sí, me dijo que la verdad que está muy contenido, está mal, imagínate la situación, aparte más cuando uno no tiene absolutamente nada que ver. Hoy declaró, estuvo creo que 15 minutos declarando solamente porque dijo todo lo que había pasado, no más que eso, lo dijo el abogado. Y bueno, estamos esperando una vez que esté todo solucionado que lo liberen, ¿no es cierto? Para llevarlo a casa. ¿Cómo fue el momento de la atención? ¿Puede contar cómo fue? ¿Entró la policía? Sí, sí. ¿Dijo de qué lo acusaban? Llegó la policía a mi casa a las 5 de la tarde y bueno, me preguntaron si ahí vivía Pablo Ventura, le dije que sí, estaba dormiendo en la siesta él. Lo levanto, le digo, mirá que está la policía afuera, le digo, qué más ganas te mandaste. Me dijo que absolutamente ninguna, vamos a charlar. Salió sin ningún problema. La policía, la gente la di de Sárate Campana, de muy buena manera le dijo, flaco, vos tuviste Villa Gesell, decime rápido. Le dijo que no porque tampoco sabíamos lo que había pasado en Villa Gesell. No teníamos ni idea. Estuvo, como te he contado, hasta las 4 de la mañana y después durmió hasta las 2 y pico de la tarde. Y nosotros que estábamos trabajando en la farmacia que tenemos en la alcaldía de Campana con mi mujer, menos aún, no vemos ni televisión. Estuvimos de las 8 y media hasta las 13.30 trabajando, llegamos a casa, almorzamos y nos fuimos a dormirnos a siesta. Y bueno, y de ahí lo trasladaron a Campana y después 10 de la noche más o menos, la fiscal de acá, de Villa Gesell, pidió el traslado de Pablo. Y de ahí en más, bueno, yo estoy acá en Villa Gesell con él, ¿no es cierto? No con él, sino acompañándole. José María, le agradecemos muchísimo su testimonio y su relato. Gracias. No, por favor. Muy amable. Gracias, Jero, también, desde el lugar. No, por favor. Otro verano caótico que te toca cubrir. Y otra vez con un grupo de chicos que juegan al rugby. Ya vamos a volver con Jero. Hay más información, Gaby, ahora vamos a desmenuzar lo que sucedió durante el fin de semana con Fernando Baez Sosa, porque las imágenes son increíbles y muchísimo dolor durante estas últimas horas en su última despedida, en el colegio, en el cementerio de La Chacarita, las declaraciones de los padres. Ya vamos.